¿Y qué nos dices de esos volcanes? Está el volcán San Pedro, Atitlán y Tolimán, que Tolimán tiene dos puntas, entonces le parecen tres. Y son los guardianes de aquí, de este lago. Sí, vamos a conocer. ¿Y esta cubierta? Una cubierta vegetal y exacto, era para pasar aquí un tiempo familiar en la naturaleza y con la vista al lago. Entonces es un jacuzzi que también una profundidad un poco más para que pueda usarse para piscina para niños.